Gracias compañeros en estudio, a esta hora es el abogado Edir Fernández, quien es el jefe de la unidad de investigación del Consejo Nacional de Anticorrupción, quien se refiere a lo que ocurrió ayer. Ya el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción absuelve a 14 ex directivos del Instituto Anduñez de Seguridad Social por dos delitos, prevaricato y violación a los deberes de los funcionarios. ¿Qué percepción tiene el CNA de esto? Bueno, muchas gracias. Evidentemente estamos viendo que los esfuerzos que se realizaron en el combate a la corrupción hoy se ven mermados. Únicamente está comenzando a funcionar el plan gestado por parte de los corruptos, en donde el Código Penal de la Impunidad está promoviendo la impunidad en el país. Evidentemente se absuelven estos tipos penales. Es de mencionar que anteriormente el Código Penal contemplaba penas entre tres y seis años cuando hablaba de abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios. Hoy por hoy el artículo 499 del nuevo Código Penal no contempla penas privativas de libertad, sino que únicamente inhabilitación. CNA fue bastante claro, bastante categórico desde un inicio, en donde manifestó de que evidentemente el Código Penal iba a generar una impunidad en el país. Muchos dijeron desde el Congreso Nacional que era totalmente falso y el tiempo nos da nuevamente la razón. Ahora bien, ustedes hoy están presentando un libro en el cual establecen una serie de informes que han venido desarrollando a través del tiempo, Justicia Engavetada, que aborda distintos casos bastante sonados de corrupción, entre ellos seguro social, entre ellos lo que ha pasado en la Secretaría de Salud, hospitales móviles y demás. Efectivamente, el día de hoy CNA está lanzando el libro denominado Justicia Engavetada, en donde pretende generarle mayor conciencia a la ciudadanía. Se revelan los casos emblemáticos de corrupción que están guardados, que están escondidos y otros que hoy están provocando la impunidad en el país. De manera que la ciudadanía no olvide que estos casos de corrupción son los que han generado las miserias en el país. Están incorporados casos de los hospitales móviles también. Que vea usted, hoy un Ministerio Público está de vacaciones. Mientras tanto, los corruptos están disfrutando de torrejas, de tamales y la gente que realmente necesitaba esta atención está velando a sus familiares o esperando que ocurra lo peor en los centros hospitalarios del país. Justamente, se habla de falta de acción por parte del Ministerio Público y para el caso ustedes están estableciendo uno de los dos últimos informes que van a presentar al cierre de este 2020. Es una denuncia, detalles bastante precisos que han trabajado en torno a la investigación de los hospitales móviles que hasta el momento nadie responde ante la justicia por ello. Efectivamente, en los próximos días el CNA hará la presentación de los dos últimos informes que ha trabajado para este año, en donde referirá específicamente sobre el tema de los hospitales móviles, específicamente en el tema de Santa Rosa de Copán y Choluteca, así como el tema de ventiladores mecánicos. Desafortunadamente, en nuestro país, nuestras autoridades han hecho poco o nada para poder combatir la corrupción. El tema de los hospitales es un caso emblemático de corrupción en el país y bueno, vemos que se pagaron más de 1.200 millones de lempiras. Hoy no tenemos hospitales móviles, la ciudadanía no tiene una atención y los corruptos se ríen de esas atrocidades que han cometido. ¿Vienen elecciones que se habla pueden estar plagadas de inconsistencias, de irregularidades y que puede haber nuevamente fraude también? Es posible lo que pueda ocurrir, venimos a un proceso electoral en donde nos van a tener entretenidos con pan y circo. Sabemos nosotros que finalmente esa es la intencionalidad de quienes hoy aspiran a una presidencia o una diputación, pero como hondureños debemos de tener también como un espacio de reflexión para poder buscar a las mejores personas, no a los payasos que finalmente quieren llegar a un congreso nacional, a comediantes que quieren ir a, no sé si es a legislar o a hacer payasadas, pero es un momento preciso para nosotros seleccionar a los mejores. Declaraciones del abogado Edir Fernández, jefe de la unidad de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción. Con las imágenes de Johnny Duarte, retornamos a Estudios Principales.